¡Hola, Géminis! Hoy es miércoles, 5 de enero de 2022, y tu personalidad se define con la palabra equilibrada. Esa es una virtud que pocos tienen y que debes tratar de aprovecharla al máximo, sobre todo en un mundo tan polarizado como el que vivimos actualmente. Mantener la mente centrada es lo que te ayudará a seguir avanzando en el largo camino que conduce hacia el éxito de la vida. Continúa como vas, sin exagerar las cosas en tu propia mente, ya que ésta puede crear dificultades mucho mayores de lo que en realidad son. Te haría muy bien fijar nuevos objetivos, incluso si consideras que aún te faltan otras cosas por hacer, ya que es una muy buena forma de mantener encendida tu pasión por vivir. Y procura que esos objetivos sean de mayor exigencia, para que todo tu potencial pueda florecer. Y cuando los hayas conseguido, te darás cuenta de que es lo que más merece la pena en la vida, que es exigirse, entrenarse y superarse poquito a poco, disfrutando del pasar del tiempo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es posible que experimentes dolores estomacales, por lo que tendrás que mejorar considerablemente tu alimentación. Es recomendable que primero visites al médico, después de que te haga un diagnóstico, te puedes recetar una dieta mucho más balanceada de la que tengas actualmente, para que así no consumas comidas tan pesadas que afecten a tu estómago y te causen dolores. Te haría muy bien tomar zumo de limón en el caso de que no padezcas de acidez, ya que son muy buenos para este tipo de problemas. También te haría muy bien ingerir otros líquidos, pero preferentemente cítricos como naranja, mandarina, piña, pomelo, entre otras similares. Pero siempre consulta con un especialista, por supuesto. Para el tema laboral es muy importante que trabajes en tu motivación, ya que el estrés laboral puede hacerte querer desistir de tu empleo. Pero debes recordar por qué estás trabajando. Lo haces por muchas cosas importantes, por tus seres queridos, por tus metas y sobre todo por ti mismo o por ti misma. El ocio nunca produce absolutamente nada, por lo que siempre es mejor que estés gastando tu tiempo en trabajar. Aunque pueda ser duro, es necesario para poder asegurar tu futuro. Tarde o temprano, tantos esfuerzos van a traer recompensas. Por supuesto que hay momentos para divertirse, obviamente que sí. Pero al final te darás cuenta de que ha merecido la pena que hayas hecho tantos sacrificios para obtener el trabajo a la medida en la que tú querías. Ya que además de brindarte una estabilidad económica te hace sentir que estás haciendo algo importante y no estás dejando que simplemente tu vida pase sin que hayas producido. Si estás buscando trabajo ahora, debes tener paciencia. Sí, ya lo sé, la dichosa paciencia. Acuérdate que las cosas buenas tardan en llegar. No te desesperes ni tampoco te rindas. Sigue intentando hasta que llegue el momento en el que coque a tu puerta la oportunidad laboral que estás buscando y que tanto te falta en estos momentos. En cuanto al tema económico financiero, necesitarás invertir tiempo y dinero en tu educación financiera para poder sacar provecho de los recursos y aumentarlos mucho más que además se necesita utilizarlos de forma inteligente. Aprovecha tu tiempo libre y lee los libros que puedas. De ser posible, toma cursos o clases formales. Todo lo que te ayude a saber cómo administrar tus ganancias o tu economía correctamente, bien sea que ya tengas trabajo o bien sea que tengas negocio o bien sea que no tengas ni una cosa ni la otra, es lo que va a determinar el nivel económico que tendrás adelante. Además, debes procurar juntarte con personas que también estén pensando en progresar, que no se quejen tanto de la vida y que también estén dispuestas a formarse en el tema económico, ya que los buenos aliados te ayudarán a formar proyectos atractivos más adelante que representen el avance para todos los que estéis involucrados. Y para el tema del amor, tú y tu pareja necesitáis trabajar un poco en el respeto mutuo. Todavía no estáis en una situación demasiado grave, pero es mejor ir puliendo esos detalles para que nada se complique más adelante. Sería muy bueno que escuches un poco a tu pareja, así como esa persona lo hace contigo. Invierte tiempo en preguntarle cómo se siente, si algo le incomoda, si tiene algún disgusto que desconozcas. Abre también tu corazón al manifestar lo mucho que te interesa el bienestar emocional de la pareja para que, sobre todo, sienta la compañía en este sendero de la vida. Pero no fuerces la comunicación, hazlo poquito a poquito, tu pareja te marcará los tempos. Muestra atención, pero sin presionar a la otra persona, para que siempre te diga las cosas al momento. Si muestras esa comprensión, poco a poco tu pareja irá confiando mucho más en ti. Si estás soltero o soltera, es bueno que te mantengas siendo una persona romántica, pero sin abusar de ello. Tampoco debes manifestarte de una forma indiferente, es necesario que encuentres el equilibrio en tu forma de ser. En el momento en que logres dicha hazaña vas a atraer a una persona increíble en tu vida, que te amará con sinceridad, compartirá tu visión en muchas cosas y en las que no, te transmitirá enseñanzas desde una perspectiva distinta. Para el ámbito energético, hoy tu energía está muy alta. De hecho, desde la mañana hasta la noche se mantiene en un estado de estabilidad elevada, por lo tanto te da grandes alegrías. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la virtud que tienes de no dejarte llevar exageradamente por las emociones, ponerlo todo en un punto centrado y debes aprovechar al máximo este talento para tomar decisiones importantes que determinarán el camino de tu vida de ahora en adelante. Todo a tu alrededor estará muy positivo. Las buenas energías te rodearán durante este ciclo. Aprovecha todas las vibras para aumentar tu propio ánimo y hacer las cosas lo mejor que puedas. En negativo, ten cuidado porque en ocasiones manifiestas algo de terquedad cuando crees algo y te cuesta un poco dar tu brazo a torcer. Debes corregir un poco eso, ya que te puede ocasionar contratiempos a futuro. También ten cuidado y no discutas demasiado las cosas cuando algo te disguste. No des paso a tu carácter para que no digas cosas de las que después te puedas arrepentir. Cuidado con las responsabilidades atrasadas y los compromisos que puedas haber pospuesto y olvidado. Acuérdate en mantener una agenda para desarrollar un mayor y más eficiente rendimiento, sobre todo en el ámbito profesional y estudiantil. Si además eres estudiante, es momento de buscar mejores asesorías, aunque sean digitales. Busca personas que te ayuden con aquellas materias que te cuesta entender. No es necesario que sean del mismo instituto donde estudias, ni muchísimo menos. Pero déjate guiar, déjate ayudar para que puedas hacer esas asignaciones que te han costado y que te han causado un alto nivel de estrés. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día encantador, con bastante alegría, muy buena comunicación, mucha cercanía, todo está fantástico. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día muy valiente, estable. Cuando digo valiente me refiero a que cualquier desafío de la vida, cualquier tipo de cosa que tengáis que llevar a cabo lo vais a hacer súper bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, te sientes muy cómodo o cómoda, con un encanto personal maravilloso, con unas ganas de seguir gestionando cosas en común. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Géminis!